Está listo nuestro invitado. Uy, a ver, demos un par de pistas, a ver si ustedes adivinan. ¿Se las juega con las pistas? Él es un gran jugador, reconocido de los primeros de Chile que empezó a brillar, tanto acá como en el extranjero. Ha estado en equipos muy importantes, Bomba. ¿Qué partidió por sudar? Actualmente, a ver. Ya, bueno, él tiene 17 años. Jovencito, jovencito. Una pista. Ya, fome la pista. Yo dije la pista más interesante, que había estado en grandes equipos, pero actualmente no está en ningún equipo. Bueno, es uno de los mejores jugadores de Chile. Ya, está mejor. Fue al mundial de Fortnite. Pero de reserva. De suplente, sí. Claro, pero estuvo a un punto de prácticamente estar ahí dentro como por puntaje. O sea, a la nada misma. Sí, muy cerquita. Además, también él tiene un nombre, un nick, que lo acompaña de un animal característico. ¿Quién es, Bomba? Ya dímelo. Tenemos a Alejandro Porcile, más conocido como Lagarto. Ahí está. Entonces, hola. Hola, cabros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien emocionado de estar junto a ti. Gracias por aceptarnos la invitación. Supongo que ha sido un momento de mucho entrenamiento, con mucho tema de ocupación, ahí nuevos tríos. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Mucha. He estado igual ocupado, entrenando. El fin de pasado, el sábado y domingo, fue una larga jornada de, si no me equivoco, creo que fueron como 12 horas y, no sé, una hora de descanso cada tres horas, algo así. Y la verdad es que estuvo bastante intenso. Todavía estoy recuperándome el fin de semana. ¿Hace cuánto tiempo que no estabas en un ritmo así de intenso, como tú dices? De la FNSS, que no estaba tan como concentrado en eso. Muy bien. Cuéntanos un poco a la gente que nos está viendo y no te conoce. ¿De dónde viene tu amor por los videojuegos? ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó, en realidad, cuando yo era bien chico, jugaba, o sea, shooter o cosas así, pero en realidad no jugaba mucho. Yo como que en realidad me gustaba más como salir a andar en bici o cosas así, hasta que como que me empezó a gustar más el tema y ahí jugaba más en Play hasta que salió Fortnite y de ahí como que yo empezaba a ver a los streamers, no sé, a los gringos o europeos que como que estaban en PC y ahí se notaba mucho la diferencia del mando y el teclado. Entonces yo quería empezar a jugar en teclado porque quería como motivarme a jugar así, pero siempre fue como tema de gusto. Yo no tenía idea de que había un mundo por detrás de competencias. Yo no tenía idea. Oye, en este caso es siempre como que alguien entra por un amigo, por un hermano, familia de X y tú entraste por ti mismo, por ti solo. O sea, jugaste solito. Y después te armaste ya con gente y todo lo demás. Y en este caso cuando descubriste el área competitiva, como tú comentabas, Lagarto, ¿cómo fue ese inicio? Claro, yo partí de jugar con mis compañeros de curso a jugar como con cada vez gente que se dedicaba más a mejorar. Y no, yo ahí me gustó mucho el tema y ahí es donde decidí realmente dedicarme y ahí empecé a dejar de lado más el colegio para tenerle tiempo al... Que fue una decisión igual importante. Sí, no es menor dedicarse a ser un pro player. Además con tan corta edad, supongo que ahí tus papás también tuvieron la decisión de apoyarte. Estás estudiando, lo dejaste completamente o estás con exámenes libres. ¿Cómo lo hiciste? No, acabo de salir de cuarto. ¡Felicidades! Así que este año se viene. O sea, un año dedicado full a ser pro player de Fortnite. ¿Planerás un viaje a Brasil en algún momento? Sí, eso es el proyecto que tengo el otro año, es poder viajar a Brasil varias veces en el año. Y hubo para la competencia más importante. ¿Con jugadores? Ojalá se ve así. ¿Con trío? Sí, ahí hay que ver cómo lo podemos hacer por el tema del virus. Ojalá se pueda. Perfecto. Para cerrar una entrevista, la primera entrevista, cuéntame un poco cómo fue la experiencia del Mundial. ¿Cómo entraste a ese equipo? ¿Cómo fue estar el suplente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo entré a 9Z en ese tiempo? Ya, a ver, en ese tiempo había un disco muy conocido que se llamaba FMS. Y entre esos se hacían prácticas y había una como closet, que son como las que estaban todos los que tenían mejor ranking o cosas así. Y ahí, cada dos meses, salía el ranking de quién salía en esos meses, como el top o hoy uno podía compararse con las demás. Y en ese tiempo que salió, yo salí creo que dos veces primero. Ah, estabas destacando entonces. Ahí había, ya estaba destacando. Y eso que era con Pink, bueno, todavía. Justamente, eso es un tema, es un tema totalmente, y que podríamos tocar más adelante. Pero yo creo que no sería nada de malo ahí, Cata y mi querido Lagarto, en que nos muestres pantalla de juego en lo que respecta al modo creativo. Me gustaría saber alguna táctica o algo que nos puedas dejar. Porque nosotros también somos muy clínicos. Estamos siempre preocupados de nuestros espectadores que están ahí arrancando o que quieren tomar la decisión de jugar. Y como, qué mejor que aprender de un pro player. Sí, así que, por favor, vayas al modo creativo, señor Lagarto, porque vamos a ver tu pantalla para que nos enseñes un poco sobre tu construcción, tu modalidad de juego. Eres muy agresivo, vas ahí, te hemos visto con la cama elástica bastante. Así que, quiero ver cómo es el tema de construcción y también de armamento. Sí, bueno, eso vendría siendo el capítulo anterior. En este caso, obviamente, es un estilo de juego, como tú bien dices, bien agresivo, ya que nuestro Lagarto también lo estuvimos viendo internamente en su Highlight, también lo conocemos, obviamente. Ahí está. Uy, que está bonito. Está nevado. Es que hay cambios también siempre. Sí, hay cambios en modo creativo. Está un poco más, yo no entendía nada antes la isla, así que ahora se entiende un poquito más. ¿Cuál es tu es la favorita para entrenar? Es que es como una que está como hecha para pelear y... Ahí la van a ver, mira, no tiene como... Es la que tiene las dos rampitas, ¿o no? Sí, como tiene dos rampas y curar. Ah, sí, sí, la clásica. Es la clásica, sí. ¿Cuánto es tu tiempo de entrenamiento antes de entrar a tu juego, por así decirlo? Antes de torneo, cosa como la rutina. O práctica, mejor dicho. Sí, eso mismo. Rutina, muy bien. Mi rutina sería la mañana, una hora antes de torneo. Tipo, igual para el torneo importante, más que nada es donde estoy como 100% haciendo la rutina. Hago proactivo Kovacs, que es un juego como para mejorar el aim. ¿Por qué Kovacs y no aimlab? No, en realidad no sé. A mí me recomendaron Kovacs porque tengo varios conocidos que juegan ahí, entonces ahí sale como los puntajes y también ahí como competir entre... Sí, sí. ¿Cómo ahora? Eso es más que nada como para calentar y no estar frío. Más que el armamento y el disparo en sí, a nosotros siempre nos llama la atención y nos preocupa la construcción. En este caso, cuando juegas trío, ¿cuál es tu rol? Mi rol es de fraggers. Yo soy el que en la parte final de la partida va buscando kills o buscando materiales para... Abrir más... ¿Se puede decir cómo abrir espacios? Claro. Yo voy buscando como oportunidades para rescatar puntos del asquil o... Y de verdad que eres muy bueno. Yo siempre cuando ya había la GNSS, siempre te salías ahí, te veía mientras jugaban mis amigos o veía Snow. Y siempre tienes unos reflejos muy on point para mandar escopetazos. O sea, para asolarte gente en endgame. El 200. Es un talento que tienes increíble. Yo no sé si es por tu edad que tienes tan buenos reflejos. O lo has trabajado, pero tienes como esa, no sé, ese tercer ojo que mira cualquier parte y daos unos kills increíbles. Así que de verdad, felicidades. Y tiene un buen seguimiento a lo que es el camino del rival. Y en este caso, si tienes alguna táctica que tú sientas que sea tuya o que la has desarrollado por ti mismo y que no lo viste en otro lado, ¿la podrías mostrar acá para nosotros? De construcción. Podría ser como un retake, pero eso es como, sería como, solo funciona en parqueño, tipo, uno no puede hacer esto en un torneo. Claro, es como, es para pasarlo bien. Sí, porque es que jugar creativo es totalmente distinto. Sí, tenés limitado todo, no es lo mismo obviamente acá, no hay refresh, no tenemos contabilidad de materiales. Sin embargo, podrías darnos alguna, por ejemplo, tu configuración de teclado para construir en caso de que alguien esté buscando todavía cómo acomodarse con editar. ¿Cómo lo haces tú? Eso es muy personal, ¿eh? Así, igual son hartas teclas, pero como lo principal sería editar con la E. Con la E. La pared y la escalera en el mouse y las dos, el cono y el piso en el otro. Yo con la E pongo Rampla, imagínate, lo tengo súper diferente, pero sé que muchos jugadores se han acostumbrado a cambiar sus teclas de edición sobre todo. Así que es bueno tenerlo ahí en mente en caso de que algún día quiera cambiar. Muy bien, Lagarto, me queda, sé que construye, es increíble, así que ¿para qué vamos a ir viéndolo, compa? Yo creo que vamos con eso. Sin duda alguna necesitamos una potencia para poder aguantar lo que es la potencia de nuestro invitado, que está increíble.